¡Muy bien! ¿Cuáles son? ¡Males! Este es el dedito que pueden andar y el más chiquitito es el control del mar para realizar las cumbres de cuatro deditos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sol, solecito! ¡Alúmbrame un poquito! ¡Ven! 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 El Instituto Americano Allende es el único colegio de la zona citrícola que cuenta con un programa de desarrollo de habilidades cognitivas el cual está avalado por la consultoría Educar hoy No olvides que ya tenemos inscripciones abiertas ya que todo este mes de febrero obtendrás un descuento en tu inscripción ¿Qué letra es eso, Jacob? Q ¿Qué? ¡Q! ¡Sí! 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 El Instituto Americano Allende Educamos con el corazón El Instituto Americano Allende 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 El Instituto Americano Allende